¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo episodio del Batman Arkham City, chavales. A ver, ¿dónde nos podemos meter? Para que no nos vean, madre mía, no hay peña ahí para... ¡Uff! No hay banda. No pasó nada. Esa es la última. Zona asegurada. Tiger 43 a torre, la sala está segura. Todos los presos nuevos están neutralizados. Bien hecho. El protocolo 10 progresa de maravilla. Antes de entrar en la fase final del protocolo 10, quisiera felicitar a todas las fuerzas Tiger por este logro tan maravilloso. Estoy viendo las pantallas que tengo ante mí y veo que nos acercamos rápidamente a unas bajas del 22%. Mis previsiones indican que en menos de tres horas, todos los presos de Arkham City habrán muerto. Y el protocolo 10 pasará a la segunda fase. A finales de mes se abrirán nuevos campamentos en Keystone y Metropolis, ambos basados en Arkham City. Deberíais sentiros orgullosos de haber participado en esto. Somos la solución que necesita este mundo. Somos el futuro. Mío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué cabrón! ¡Hay que localizarlo! ¡Vámonos! ¡Una baja en...! ¡Mío! ¡Vámonos! ¡Hombre herido en mi posición! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cabrón! ¡Tengo el objetivo a la misa! ¡El objetivo se es fumado! ¡Repito! ¡He perdido el objetivo! ¡A por ti voy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién más queda? ¡Que os voy a reventar a todos! ¡Vámonos! ¡Informe! ¡Algún contacto! ¡Explosivo preparado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno menos! ¡Ya snopando mejor el Batman, eh, chavales! ¡Toma puñetazo, chaval! ¡Ahora vas y lo flipas! ¡Meses de entrenamiento y seguid sin poder con Batman! ¡Esto es inafectable! ¡Subir de nivel! ¡Vamos, chavales! ¡Que nos vamos de nivel! ¡Ya no puedo subir más de nivel! ¿A dónde? ¿Qué más quieres que vea? ¡Ah! ¡Pues no hay cosas aquí, chaval! ¡Uh! ¡A ver! ¡Amplificador, amplificador de potencia, inminiador de pico! ¡Lanzagón, minagrosma de hielo! ¡El Batarán! Voy a mejorarlo ¡Vamos ya! Vale, a ver a dónde tenemos que ir ¿Es por aquí? A ver ¡Sí! 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 A ver A ver, a ver, a ver ¡No! Esa es la derecha Es por allí Por aquí tiene que haber salida Tiene que haber salidita ¿No? ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¿Qué coño será por aquí? No, por aquí Es imposible que sea Si acabo de venir por aquí ¡Buah! No, no, no Claro, es en el medio ¡Apa! ¡Es en el medio! A ver, a ver Tranquila A ver A ver ¿Qué es lo que hay por aquí en el medio? Hay que hacer algo aquí Pero no sé el qué A ver A ver, a ver, a ver Aquí, aquí Hackea Hackea Batalán sónico A ver, a ver, a ver Hackea ¡Qué chungo! ¡Vamos! ¡Hackeada! ¿Cómo me voy a montar señas rechazada? ¡Ahí, ahí! ¡No! Esta, esta ¡Ay! ¡Joder! ¿Y ahora qué? Este también Hay que hackearlo Bien Esta es buena ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¿Qué crees que está haciendo? ¿Qué no? Ya verás Tranquilo Sí, 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 lo que tú digas Te voy a dar por todos lados Claro, claro Claro, claro A ver si me voy a aplastar, me voy a bajar Imaginaros que me aplasta, vamos, sería la hostia Vamos, que me aplaste Llegando a la terraza de observación El ascensor va cargado ¡Cubrid la puerta! Sí, señor Cuando se abra la puerta, mata a todo el que vaya en el ascensor ¿Y si es uno de los nuestros? No lo es Los de control dicen que es Batman Mola Todo preparado Abrir las puertas Llegando a la puerta ¡Suscríbete al canal! ¡A ti la paliza! ¿Y ahora qué? Las bajas en el sector 3 son elevadas. Regreso a la base. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Hackear esto también? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto para qué? ¿Para un trofeo solo? Vale, ¿a dónde tengo que ir ahora, tío? Supongo que más para arriba, pero claro. A ver cómo. A ver... ¿Dónde tengo que ir? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver... No, no, no. ¿Por qué saltar? No tengo que saltar. A ver, a ver, a ver. Hacemos así. Objetivos principales... Torre de control... Torre de control... No, no, no. No, no, no. No me deja. No me deja. Es por aquí. Tengo que hacer algo aquí. ¡Oh, my God! ¡Que me he perdido otra vez! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Coño. Es que tendrá que ser por aquí, ¿no? ¿Algo? Porque hay pinchos. Vale. Y si es por aquí, a ver. Allí arriba Sí, por fin lo encuentro ¿Y ahora qué? Colgarme de nuevo, ¿no? Hacia allí ¡No! Yo no le he dado No, tío Yo no le había dado para que subiese No le había dado otra vez Uff, otra vez desde aquí, flipa Vale, por lo menos ya hemos encontrado ¿Dónde es? Otra vez por aquí, macho Vale, pero es por allí, eso seguro Vámonos Uff, 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 que no están entiendo mis hijos Ha completado el bombardeo inicial del museo El objetivo no está destruido ¡Qué emocionante! Preparaos para abrir fuego otra vez Quiero que ese museo desaparezca, capitán Se te acaba el tiempo Strange está matando a todo el mundo Estoy casi en lo más alto Le detendré Lo sé ¿Cómo ha conseguido hacer todo esto? Ha matado a cientos de personas Y tiene plena autorización del ayuntamiento Es de locos Trabaja con alguien Y pienso averiguar quién es En cuanto detenga el protocolo 10 El escáner térmico de la zona muestra 15 No, 17 bajas Joder, el Batman, chaval Flipa, qué máquina Por un cable Bando Tiger, estamos en la torre Ni rastro de Batman Continúo en la búsqueda Afirmativo, reinando la torre Dios Cada vez son más chungas, eh Ahí, ahí Control de seguridad Vamos que ya estamos arriba, eh Y aparecen múltiples blancos en el sector 2 Ni rastro de Batman en la torre, señor Bien Puede que haya caído Seguir buscando por las secciones inferiores Afirmativo, señor Es el amanecer de una nueva era Para Gota Sí Gol Venga, venga, venga Estamos casi arriba No bajéis la guardia Todos habéis leído mis informes Usad esos datos para vencerle ¡Vamos! 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 ¡Cabrón! Para Sé que está ahí No puede escapar de aquí ¿Puede oírme, señor Wayne? Claro que puede Entienda una cosa No puede vencerme Soy Intocable Espérate Que voy a entrar ahora Pero es que es chungo, eh Espérate, espérate Los cuerpos rotos que ha dejado en esta sala No me preocupan Hostia, que chungo, eh ¡Ay! No ha ganado No puede ganar Yo, Hugo Strains Soy su sucesor Yo he salvado a Gotham Dios Dios Oráculo Cierra todo este sitio Será un placer Lo has fastidiado todo Quítame las manos de encima Mira lo que has hecho Es curioso ¿Verdad? Estás acabado, Strains Tengo amigos muy poderosos, Batman Esto es solo el principio No puedes pararme Pronto estaré al frente de fuerzas Que escapan a tu comprensión He logrado lo que el gran Batman Nunca pudo hacer Gotham estará eternamente agradecida A un... ¡Strange! ¿Lol? Su papel ha terminado Profesor Strange ¿Por qué? He hecho todo lo que me pidió Así es Ha demostrado claramente Que Batman es mejor que usted Deja que muera, detective Era tu marioneta, Raz ¿Por qué? Me dijo que podría sustituirle Esto era... Nuestra... Misión Y no ha logrado llevarla a cabo Pero... Cuando vino a mí Con la identidad de Batman Le di esta oportunidad De demostrar su valía Y le proporcioné Unos recursos ilimitados Para su plan Ha estado cerca Pero me ha fallado Va a morir, Raz Necesita asistencia médica ahora Haz lo que desees, detective Para mí ya está muerto Estoy tan cerca Deme una última oportunidad Demasiado tarde No doy segundas oportunidades Hoy es un buen día, detective Bueno La gente está muriendo El mundo no los echará de menos ¿Por qué tú sí? Observa mi trabajo Habrás derrotado a Strange Pero esto... Esto no es más que el principio Ven conmigo Y limpiaremos este mundo Jamás Te equivocas, Raz Te has convertido en lo que siempre has odiado Y yo Te detendré La duda Ordenado Activa Protocolo Diez ¿Qué estás haciendo? Contraseña Güell No ¡No! ¡Sol de ahí! No, no ¡No! ¡Gol! Bruce ¿Estás bien? La torre ha explotado Ya me he fijado Gracias a Dios que estás bien Raz Al Ghul Era el que financiaba a Hugo Strange Todo este sitio era parte de su plan ¿Estás de broma? ¿Y dónde está ahora? Digamos que tendrá que hacer un viaje a la fosa de Lázaro ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Luego te llamo Ha surgido algo ¡Hola, Batman! Sé que puedes oírme No te pillo en mal momento, ¿verdad? Me preocupaba que te hubieses olvidado del pobre de mí Fíjate en tu novia Como puedes ver Corre el peligro de acabar con esa cabecita tan bonita Estampada contra esta cámara ¡Ja, ja, ja! Ignórale, mi amor Déjale morir ¡Oh, qué romántico! Lo malo es que Me siento mejor que nunca Y los dos sabemos Que no puedes ignorarme ¿Verdad? Bueno, escucha, Batman He montado un pequeño show para ti Va a ser la bomba De alfombra roja y todo Pero tienes que darte prisa Si tardas demasiado La protagonista podría parecer muerta en su camerino ¡Ja, ja, ja, ja! Joder Vale, chicos Este es el final del episodio de hoy De Batman Arkham City Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en la siguiente Un saludito ¡Chao!